Pum, ahí se ubicaba la televisión de la Viernesi, no sé si puede ser Yo de ahí nos vivimos mucho tiempo en Nueva York en la basada de hierro Y poníamos bastante la bachata que es la banda es lusa Y vámonos señores con ese ritmo Es el ritmo dominicano, ritmo puertorriqueño Vámonos es, bachata, eso es De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiada No me hacerte broches, ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha, no me importan tanto Me matan los celos, por lo de mi alma, lo que estoy pensando Oye, esa chiva mayor, prepárate con tus bachatitas Será que alegarte sola, encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio, que juega en la duda, es el peor enemigo Será que alegarte sola, y cuando me encuentro ausente Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo está estrenando amarte No me manteneñeaz Memişo, tremendo amarte Fuerte pongo a la fecha E será que acordes maybe En lo que planascio Cosíiner yens Hour Has recuperado Nosso Candela A uno Es el ritmo a la fecha Me estoy preguntando ¿Será que me amas? Pues solo tú Yo me estoy lastimando ¿Será que al dejarte sola Encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio Que crueles la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola Y cuando me encuentro ausente Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente Yo me estoy lastimando ¿Será que al dejarte sola Encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio Que crueles la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola Y cuando me encuentro ausente Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora ¿Será que al dejarte sola Y a quien te encuentro Estás llenando amante ¿Será que a tu ausencia O a tu diferencia Me había acostumbrado Me había acostumbrado De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando ¿Será que me amas Pues solo tu orgullo Estoy lastimando ¿Será que al dejarte sola Encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio Que crueles la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola Y cuando me encuentro ausente Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Es la escena Tu amante Tira la la Tira la la El oso Jorge Frausto Jorge Frausto